Seguimos con las mismas condiciones, hay una caída de ceniza que se ha reducido, sin embargo no es algo que tenga ya un impacto de fondo para poder hacer otro cambio en el semáforo y bueno pues tenemos que estar todos muy atentos, seguir con las mismas medidas de restricción y de la mano de ello pues todas las secretarías por parte del gobierno del estado, así como de los gobiernos municipales, seguimos trabajando todos unidos en un mismo frente para buscar cuidar a las familias pobladas. Hoy en día lo mejor de todo esto es que hay una Puebla muy abocada, reconocimiento a los empresarios, reconocimiento a las universidades, a los médicos que se han querido sumar desde la iniciativa privada para decir oye yo tuve experiencia en esto, yo tuve experiencia en esto, yo tuve experiencia en esto y es algo muy emotivo, la prudencia, el respeto, el acompañamiento de ustedes es fundamental, es muy muy importante, así es que si a mí me permite decirlo en dos palabras, creo que es Puebla unida. ¡Gracias!